Hola, muy buen día, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean el video que voy a hacer ahora algo que se me ocurrió ahora, ya, hoy, por el tema de que no he podido ir a pescar porque el viento que hay es terrible y las condiciones se van a mantener hasta el día domingo por lo menos así que ahí estamos un poquito estresados y con ganas de salir a pescar pero las condiciones no lo permiten este video que voy a hacer, estoy en varios grupos de facebook de pesca, digamos y siempre hacen una pregunta que he leído varias veces que es que si saben cómo van a estar las condiciones para el día, dos días después o el mismo día o el día de mañana, digamos así que ahora yo les voy a mostrar donde yo las veo donde yo veo las condiciones del mar y del viento y cómo va a estar la pesca, obviamente todo me lo dice esta aplicación esta página, digamos, que la podemos ver en el celular como en el computador esta vez se la voy a mostrar como la hago en el PC para los que no lo saben igual deberá haber muchos que ya saben dónde verlas pero también pueden haber personas que no sepan dónde meterse para ver y estar al tanto de cómo van a estar las condiciones el día de mañana, pasado y así ya así que ahora les voy a mostrar yo pongo siempre, escribo tabla mareas antofaga porque yo soy de antofaga también lo puedo hacer desde Perú desde de Bolivia perdón, desde Perú lo puedo hacer desde Argentina Chile Concepción Arica de todos lados de esta página obviamente pueden averiguar y vamos allá ya hoy jueves 3 siendo las 15 con 48 me dice el tiempo en antofaga hoy jueves 3 desde octubre del 2019 despejado 16 kilómetros por hora es el viento racha de 19 kilómetros por hora y el viento sopla hacia el noreste hacia el noreste noreste la temperatura actual son de 16 grados la máxima de hoy 17 grados y la mínima que fue en la mañana fue de 10 grados celsius la sensación térmica de 16 grados la humedad está en un 63% y la visibilidad está en un 15% va, perdón, 15 kilómetros a la vista vamos más abajo y tenemos la presión esto es un muy buen dato dice los cambios de presión tienen una gran influencia en la actividad de los peces en ascenso indica que es una muy buena señal la actividad alta prevista acá lo dice estable actividad normal de los peces y en descenso buena pesca al principio pero pronto dejarán de alimentarse como nosotros así que era algo así y en este momento estamos en el número de al medio con los hitos verdes que es estable actividad normal de los peces y algo para la pesca es muy bueno no sé si se entiende puede que a la tarde varíe esté en descenso o en ascenso más abajo les voy a explicar por qué aparece tenemos aquí el día empezó a las 00 horas del día de ayer o sea hoy perdón estuvo nublado 12 grados a las 12 de la mañana 6 grados 12 grados de temperatura 6 grados el viento que también estaba hacia el sur hasta el sur este lluvia o alguna llovizna 0 y la temperatura 85% lo mismo esto está variado cada 2 horas yo te lo quito no sé por ahora cuando son 15 50 grasa las 16 horas más o menos aproximadamente tenemos está soleado correcto 15 grados no lo sé pero me imagino que es lo correcto el viento de 16 grados llovizna o lluvia 0 y la humedad 66% vamos más abajo acá está el tema de el índice ultravioleta en estos momentos estamos en un número 4 moderado aquí tenemos varios índices entre el 1 y el 2 dice que puede salir sin necesidad de protección solar pero igual siempre recomendable cuando uno va a navegar e ir igual con el bloqueador porque después las condiciones cambian va a salir el sol o se nubla igual hay ultravioleta penetra en la ropa así que hay que cuidarse seguimos bajando aquí estamos en la temperatura del agua Antofagasta en este momento la temperatura actual del agua en Antofagasta es de 16 grados la temperatura medida del agua en Antofagasta en el día de hoy es de 16 grados o sea está a la par se mantiene esto también es un buen dato dice la temperatura del agua juega en papel determinante en la conducta de los peces cuando el agua está fría los peces se muestran aletargados e inactivos y lo mismo ocurre si el agua está demasiado caliente o sea si está muy fría el agua hay menos probabilidad de que el pez se ponga activo digamos en cuanto a cazar o a comer y lo mismo si la temperatura es muy el agua está muy elevada la temperatura del agua lo mismo buen dato este acá también hay un ratito que cuando usted inicia en sesión aquí y vean lo lean igual es importante para no darle la lata ustedes igual lo pueden ver tenemos el oleaje hoy jueves 3 de octubre de 2019 dirección del viento al lado sur 190 grados para que sacan un dato un ejemplo los que son antofagasta estamos Juan López y si ustedes ven la flecha ven la flecha está está el viento hacia digamos playa las losas hacia ahí más menos desde Juan López a playa las losas porque está hacia el lado sur y la altura es de un metro un metro las olas de un metro el periodo de las olas está a 19.1 segundos que quiere decir que viene una ola y casi 20 segundos después viene la otra viene la otra viene la otra así está eso significa periodo de olas el viento en la costa digamos en el lado rocoso está a 16 kilómetros por hora y en aguas abiertas digamos cuando uno ya sale a navegar más adentro se doblega harto 34 kilómetros por hora es harta la diferencia del doble prácticamente acá también hay un dato bueno aquí pero ustedes le echan un osito a esto para no lo repito para no darle la lata entonces ustedes cuando inicia sesión también le dice todo este tema de bueno buenos temitas para poder ir leyendo de a poquito vamos a lo más importante la altura más frecuente son de 0.5 ola 0.5 metros una ola que esa ola va a estar a 19.1 segundos de diferencia no sé si se entiende a 19.1 19.1 segundos de las olas van a ser de 0.5 la más frecuente y acá dice el doble va a ser el doble ahí va a haber una ola de un metro que va a ser el doble de la 0.5 obvio el 14% de las olas o sea no sé digamos una de cada 10 va a ser ola sobre el 0.5 va a ser de un metro una de cada 10 y aquí tenemos olas del doble o sea el cuádruple digamos una altura máxima de 2 metros pero esta va a ser 3 veces al día 3 veces al día digamos va a ser o sea prácticamente cada 8 horas va a haber una ola grande una ola de este digamos si está en 0.5 va a saltar al tiro al 0 al 2.0 va a ser una ola grande 3 veces al día y acá está la tabla empezamos a la 0.0 había olas de un metro y el viento estaba hacia el lado suroeste no perdón hacia el lado oeste después a las qué hora son hasta las 2 de la mañana lo mismo ola de 0.9 después saltamos llegamos ya a las 10 de la mañana hubieron olas de 0.9 pero ahora el viento cambió hacia el lado sur y de ahí es que empezó hacia el lado sur y se va a mantener hasta hoy día a las 12 de la noche hasta las 12 de la noche todavía el viento va a estar soplando desde digamos Juan López hasta Playa Las 12 hacia el lado sur seguimos más abajo ah claro en agua abierta dice el oleaje que encontrarás en la orilla puede verse ligeramente afectado por la orientación de la línea de costa y el fondo marino aunque en la mayoría de las ocasiones suele ser equivalente eso quiere decir que el tema de las olas más atrás debe ser el equivalente a cuando estamos pescando roca digamos si estamos pescando le doy el mismo ejemplo digamos allá en el Playa Los Metales la misma ola la que viene atrás de Juan López va a ser prácticamente la misma que va a llegar a la orilla de los metales algo así y acá tenemos los Pleamar y los Bajamar que Pleamar quiere decir que cuando ya el agua está al tope llegó al máximo del día y Bajamar es cuando ya está bajo digamos la palabra lo dice son dos y dos son cuatro mareas digamos es una Pleamar en la mañana después una Bajamar una Pleamar una Bajamar o puede ser al revés todo va siguiendo el círculo de acá digamos la Bajamar la Bajamar digamos son las 13.43 aquí a esa hora estaba la Pleamar y de ahí empieza a bajar baja 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 y la siguiente Bajamar va a ser a las 19.52 o sea a las 8 de la noche ya va a estar baja de nuevo el agua y así así exclusivamente aquí estos gatitos están aquí para que le echen un ojito y seguimos más abajo aquí está el día de hoy o sea a las 12 de la madrugada el día de hoy claro la Pleamar estuvo a las 1.33 y la Bajamar cuando ya el agua ya bajó a las 7.52 2 de la mañana o sea se mantuvo digamos hasta cuando cuando yo salgo pescar estuvo de baja hoy porque yo salgo pescar siempre entre las 8 y las 12 esas 4 no más o menos el millón de pesca y la actividad estuvo muy alta aquí no marca actividad muy alta y ahora empezó a subir digamos a las 13.43 ya estaba la alta la Pleamar y ahí dice que en cuanto se llama que la actividad está muy baja muy baja la actividad entre las digamos entre la 1 de la tarde hasta las cerca de las 6 de la tarde estuvo muy baja la actividad de peces pero desde las 6 hasta las 8 va a estar muy alta la actividad de peces buen dato también siempre hay que estar pendiente de esto nos ayuda harto seguimos bajando ah claro este otro detalle no sé si le importa pero se lo voy a explicar a las 1.33 cuando estuvo la Pleamar ayer a las 12 digamos hoy a las 12 de la madrugada las olas estaban de 1.3 1.3 fueron las olas y después a las 7 de la mañana cuando estuvo la Baja Mar las olas estaban de 0.4 cuando subió a las 13.43 el día de hoy cuando ahora está la Pleamar aún estuvieron las olas de 1.1 y ahora cuando vuelvan a bajar a las 8 de la noche cerca de las 8 de la noche van a estar de 0.3 no sé si se entiende y eso pues amigos ojalá les haya servido un poquito a mí me sirve harto esta página un ejemplo hoy había olas de 0.9 bajísimo olas de 0.9 pero rachas de viento de 19 kilómetros por hora eso que quiere decir que voy a estar navegando y no precisamente no voy a poder navegar adentro porque el viento me genera olas me genera olas a eso sumado y cada 19 segundos viene una ola entonces voy a terminar de salir de la primera y ya viene otra y ya viene otra entonces también hay que ver la combinación entre viento y digamos la altura de las olas no sé un ejemplo si el viento tiene 6 kilómetros por hora y hay unas olas de 1.5 para mí está bueno porque olas tan grandes no son como les repito hoy en olas 0.9 0.8 es buenísimo es buenísimo pero también el viento es un factor realmente que nos quita nos saca del agua prácticamente cuando yo voy a ir a Santa María a veces las olas están de 0.5 0.4 y el viento nos saca porque ya aparte que es más ventoso digamos así que eso siempre ocupe la combinación siempre la combinación si ya yo preferiría mil veces que las olas que eran de 2.2 pero y el viento que esté de 1 o de 2 de 2 kilómetros por hora condición ideal siempre el viento yo considero que es prácticamente más a tomar en cuenta que la altura de las olas normales no sé si se entiende un ejemplo si las olas son de son de 2.5 yo me voy a navegar allá a punta rieles porque allá las olas también son más bajas entonces hay varios sectores como les digo lo pueden ver lo pueden hablar ustedes en cada ciudad donde vivan o en cada país pero para todo es lo mismo esta página sirve tablapareas.com por sobre otras que ocupo o sea esta la ocupo por sobre otras que es más amigable y eso ahora si me voy nos vemos